El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, como socio estratégico del agrocolombiano, trabaja de la mano del sector privado para entender la realidad empresarial y del campo colombiano, con el objetivo de incrementar la competitividad, preservar el estatus sanitario y fitosanitario del país y la calidad de los insumos agropecuarios. Para ello ha venido desarrollando un proyecto integral que se convierte en el primer caso de Simplifica, basado en cinco frentes de trabajo, actualización de la normatividad de la década de los 90 a una regulación sanitaria competitiva, basada en las buenas prácticas regulatorias, brindando a la industria de alimentos balanceados la oportunidad de competir en igualdad de condiciones frente a los líderes mundiales en búsqueda de la armonización internacional regulatoria. Fortalecimos los sistemas de inspección, vigilancia y control de los insumos agropecuarios a cargo del ICA, a partir de un modelo basado en riesgos, nuestra prioridad es la inocuidad. Simplificamos, eliminamos y automatizamos trámites. Facilitamos el comercio de bienes, productos e insumos agropecuarios con las mejores prácticas internacionales y servicios en línea. Trabajamos en el fortalecimiento y optimización de procesos. Los beneficios directos que obtendrán los productores agroindustriales, comercializadores y exportadores se verán reflejados en más rapidez para innovar, transparencia, control de los trámites y la facilitación del comercio y legalidad de los insumos agropecuarios. Todo para que los usuarios accedan y se comuniquen en tiempo real con el ICA. Con Simplifica, los trámites no son un impedimento de crecimiento del negocio, sino un acelerador de la competitividad. Simplifica, reduce del ciclo de la actividad menos tiempo para los empresarios y mayor optimización de los recursos humanos para procesos de inspección y control. Obtiene seguimiento y control de resultados en tiempo real, facilitando la toma de decisiones. Permite el uso de plataformas con integración, reduce el número de errores y aumenta la velocidad del procesamiento de datos y documentos. Es una herramienta cero papeles. Ahora los tiempos de los trámites son automáticos, en línea y en tiempos cortos que no superan los 15 días. Simplifica, menos trámites, más competitividad. ¡Suscríbete al canal!